El alma te adora Cómo no adorarlo a él, cómo no ansaltarlo Cómo no glorificarlo por lo que él Si él te tiene en esta tarde aquí por su gracia y su misericordia Adóralo por lo que él es Santo, 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 grande En la puerta del palacio está un hombre Surto en tierra y solo se escucha gemir Los guardas que vigilan el palacio Quieren ayudarle a sobrevivir Los guardas que vigilan el palacio Quieren ayudarle a sobrevivir Este hombre solo alza su mirada Porque en su pena ya no puede mar De adentro, muy dentro de su alma Se oye un gemir que decía sí Y adentro, muy dentro de su alma Si hay un gemir que decía sí Dígale al rey Que en la puerta hay un hombre que no quiere hablar con ninguno Solo quiere que lo escuche el rey Dígale al rey Que él no tiene otra razón para vivir Simplemente si no lo puede atender Este hombre, este hombre Este hombre se puede morir Aleluya, mi rey Aleluya, mi rey amado Lo mando, mi rey amado Lo mando, mi rey amado Ropa nueva y un anillo en su mano Le pusieron para celebrar Roma nueva y un anillo en su mano Le pusieron para celebrar Este hombre ahora se postra de rodillas Ante el rey su alma humillada está Y la pena que traía en su alma Solo este rey lo pudo ayudar Y la pena que traía en el alma Solo este rey lo pudo ayudar Es que mi Jesús no puede ver un corazón humillado Él jamás dejará postrado a un corazón que lo sigue a él Es que mi Jesús no puede ver un corazón humillado Él jamás dejará postrado a un corazón que lo sigue a él Si alguien aquí siente que su vida no tiene sentido Y ha buscado ayuda y sus amigos Pero nada le ha podido resolver Aquí está el rey Y en su mano ropa nueva y un anillo Para darle a todos sus hijos Que quiera en él permanecer Aleluya Bendito su nombre 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 Amigo como él Jamás lo encontrarás en el mundo Amigo fiel y verdadero Esto es tu salvador Jesucristo Aleluya Oh Jesús Por momentos pensé Que todo terminó Cuando pasos en falsos creí que mi fuerza podrían salvarme pero solitar triste me sentí caí de rodillas ante Jesucristo clame por su ayuda y me levantó dígalo amigo como él jamás podré hallar aunque tenga poco y en abundancia si él me faltará ya nada tendré amigo como él jamás podré hallar aunque tenga todo y en abundancia si él me faltara ya nada tendré aleluya si usted cree que le dino de un aplauso especial de un adorador que lo adore en espíritu y en verdad porque hemos venido a engrandecerlo solo a él no son las canciones no es el personaje es el rey soberano oh Jesús mi Señor tu presencia en mí llegará en los pasos que dé tu Espíritu Santo me da fortaleza y toda tristeza que miserruirá y así de rodillas podré adorar por la eternidad por la eternidad amigo jamás podré hallar aunque tenga todo y en abundancia si él me faltará jamás podré hallar aunque tenga todo y en abundancia si él me faltará ya nada tendré amigo como él jamás podré hallar aunque tenga todo y en abundancia si él me faltará ya nada tendré amigo como él jamás podré hallar jamás podré hallar aunque tenga todo y en abundancia si él me faltará ya nada tendré ay ay ay